Por otro lado, hoy hablé muy temprano con Fernando César Echegaray, él es el director de la unidad más importante en México, se trata de la unidad de negocios de café. Me da algunos datos espectaculares, por ejemplo, que se consumen 24 mil millones de tazas de café al año en nuestro país. Tazas que se consumen en México son cerca de 24 mil millones anuales y de esas, poco más de la mitad son de Nescafé, considerando todos los canales de venta. Entonces esto nos pone siendo un mercado muy importante de café en el mundo, donde se consumen aproximadamente 240 tazas per cápita al año y sin embargo la oportunidad sigue siendo muy grande porque hay países que consumen más de 500 o 600 tazas per cápita. Y justo Nescafé están lanzando una campaña invirtiendo 120 millones de pesos aquí en México para relanzar todo el concepto y todo su portafolio de productos de café. Muy interesante las cifras que daba a conocer y sobre todo este replanteamiento. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.